¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a jugar una partida de Call of Duty móvil, creo que se llama. Hoy estoy con mi amigo Eduardo y pues con el rover y pues se va a dar cuenta que yo soy el más malo de los tres porque la venta no la vi, lo debemos para sí. Así que vengo a aprender, soy nivel 2, tú eres el más bueno. El rover es un buenísimo para esta batería. Tengo 3 pesos nomás, 45, 27 pesos, no me alcanza ni para chicle ya. Pues a darle, dale, dale. Dale, rober. Ya lo que. No se nos queda. iso que no te haya dado no me a mis. ¡Hala, visteja! ¿Matará no loクíbe ya? ¡Reloading, cova me! ¡C烤a, modification! ¡C烤a, cambia la maga! ¡No se dejen, no se dejen, no se dejen! ¡No se dejen, no se dejen, no se dejen! ¡No 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 se dejen! ¡No se dejen! ¡Suscríbete al canal! 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 Me vio el lobo y ya lo acasamos Como va a lo que escucha y ya estoy No lo viste, no lo viste ¿Qué fue eso? A ver, no se va Hijo de su madre Lleguenle, lleguenle, lleguenle Arrímense todos Pásenle, pásenle Pásenle, pásenle Ya como que le estoy agarrando la onda a este coisito Oye, ¿en qué modo lo tienen los controles? No sé No, no ¿Lo tienes automático? Dispara solo Cuando apunta, dispara solo Cuando apunta, dispara solo No, lo dispara solo, ¿se puede? Sí El modo simple Ah, no sabía Ay Bueno, yo tengo modo avanzado Me gusta más Que le pico y dispara Ah, ok A mi me gusta picarle que automático Automático casi no me gusta porque siento que le pego menos No sé por qué, pero siento que falla más No, no No, no No, que al menos No, no No Esa No 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 Oh Correcto No lo viste a el vato que m- Me apoya al weyquita de enfrente No tomare No tomo Me vienen siguiendo, me vienen siguiendo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me subí a arriba ¡Ah! Lo vieron ahí para conmigo Qué pelleo Cargala, verga Vino, vino Se murió uno No creo Se quedó uno, se quedó para allá bordo Para allá, por la otra parte Vino, contando Seguro, que subo uno bordo Ahí está, ahí está Ya lo maté Me saco un pedo Se murió Sí, pues si lo vas a tomar Lo vio en un Venga a tomar Lo v-lo v-lo votaste a ver Me está jugando tan mal Me he matado mucho, pero no conmigo a mí Jejejeje Chivar, wey ¿Qué significa 50%? No es la mitad, no más una asistencia Ya, ya ganamos ¿Quién ganamos? No es la mitad Chau, que verga zombie ya Por mí sí El roberto tiene otra letra Chirro, wey Nunca he sabido usar ese, wey Yo más lo tiro a algo Yo tampoco no sé ni cómo se hace eso, madre O sea, sí lo... No me quedaste tan mal, wey No me quedaste tan mal, wey No quedé tan peor, dice Eduardo Estuve a nivel 46 Ay, wey, me dieron un arma ¿Qué arma será? Ya soy nivel 6, wey Ya, ya casi al día Ya me siento orgulloso Ya casi llego, wey En parte... En parte igualadas a Inshir Antes que se nos olvide Muchas gracias por ver el video Se me olvidó despedir, ¿no? Pero... Es porque... Ando un poco indispuesto Tengo... Una enfermedad ahorita No, no es cierto, no es cierto Este... Espero que les haya gustado el video Ya saben, si les gustó Dejen su like, compartan Suscríbanse Que es gratis, por favor Ya saben que si se suscriben Están participando Para ganarse una tapita de yogur Invisible Con sabor a transparencia Es muy buena la verdad Y... Te hace... Te hace mamado el cabrón eso Y nada Gracias por ver nuestro video Que tengan un bonito tarde, noche Y día Bye Yeah I like it It feels good It feels good